La, 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 eh, el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora, eh, quiero tu desnudez Pa' mí si tú te envuelves, lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll, arrasa Una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa Que en el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Amor, toda la vida